Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. Debemos de pensar que no es ni Luis Zelaya, ni Carlos Flores, ni Yanni Rosenthal los perjudicados. Primero el partido y luego el país, la democracia. Buscar personas, siempre hay personas, Marvin, que no sean evidentemente parcializadas con un sector, sino que sean personas de honorabilidad, de trayectoria, que puedan generar ese ambiente de tolerancia y de confianza. En cambio, Libre considera que se ultiman los detalles para anunciar, a más tardar el fin de semana, quiénes serán los representantes ante estas instancias. Por ahora, las pláticas entre Mauricio Oliva y Manuel Zelaya van por buen camino. Como bancada nosotros tenemos dos propuestas. Para el Consejo Nacional Electoral, la compañera Rizzi Mocati tiene el apoyo a la bancada, lo mismo que para el Tribunal de Justicia Electoral, el abogado Eduardo Enrique Reina. Eso lo venimos repitiendo desde hace mucho rato. Hasta el momento, la conformación política deja por fuera a Unificación Democrática, al Partido Anticorrupción y a la Alianza Patriótica Hondureña. Mientras tanto, el Pino Socialdemócrata, desde comienzos de esta legislatura, renunció a ocupar cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Solo la democracia cristiana está segura. Son puestos que van a ser calificados por la calidad de las personas que estamos proponiendo, profesionales y además con un desafío de identidad nacional, los cuales permiten saber que estos hombres y mujeres que estamos proponiendo las suplencias van a tener la oportunidad de hacer buenos aportes al desenvolvimiento tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral. Lo de ahora parece una repartición de chambas, sino una verdadera estructura confiable, transparente y de mucha credibilidad como esperan los hondureños. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras. Con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas, pastas, ensaladas, calzones y hasta tu postre favorito. ¡Disfrútalo solo en Pizza Hut! Desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.